cuando le conviene a ARENA y FMLN dicen que antes no aprobaban cosas buenas para el pueblo porque no tenían los votos claro, se ponían de acuerdo entre ellos como las cachetadas de payaso decía, hoy no te los doy vos y después no me los des y ahí vamos a ir diciendo que no tenemos los votos para extorsionar al presidente si tenían los votos para querer interpelar a los ministros o encarcelarlos si tenían los votos se unían para el beneficio de los salvareños no se unían si no había pistillo para ellos no se unían y si tenían propuestas para unir esos votos esa cantidad de votos ahí donde se sienta el compañero y colega diputado William Soriano se sentaba Velázquez Parker me imagino que se fumigó bien ese lunes de mayo del 2021 por allá cerca suyo presidente a un costado se sentaba un tal Rodolfo Parker yo creo que eran parientes sabe lo que sí proponía Velázquez Parker es ver cómo unía los votos porque querían quitar al presidente y se lo van a tener que aguantar no sé aquí viene la reelección y al menos una o no sé cuántas veces más mientras el pueblo quiera para eso sí querían unir sus votos no para el régimen de excepción no porque eso les quitaba el negocio el negocio que tenían ellos de el miedo ambos partidos tenían altos dirigentes que eran propietarios de agencias de seguridad de vigilancia privada y el negocio era metámosle miedo a la gente para que contrate vigilantes para sus colonias metámosle miedo a la gente para que contrate vigilantes privados para sus empresas mejoremos la seguridad pública no me vas a creer y se nos cae el negocio pero bueno nosotros no estamos comprometidos con eso y lo demostramos mes a mes ahora les ha tocado reconocer porque son como aquellos que de Jalisco vea que nunca pierden que hay hacinamiento en las cárceles hoy hay una cárcel nueva que porque es la cárcel y no el hospital el diputado Romeo Auerbeck le expresa a los diputados de oposición que en el tema de que si son inocentes o no es el sistema judicial el que se encarga no ellos y sin embargo cuando nos damos cuenta de las excusas que ponen ahora la bandera es fíjense vea ellos viven en un en un estado de derecho donde no hay separación de poderes liberen a los inocentes ya van a oír eso más tarde apúntenlo liberen a los inocentes al mejor estilo de Nostradamus ellos ya son jueces y ya saben quiénes son los inocentes en el mejor de los casos pídanle al sistema de justicia que por cierto está haciendo un trabajo muy arduo desde que implementamos el régimen de excepción y lo están haciendo muy bien lo mejor que se puede con recursos limitados pero será el sistema de justicia el que va a decir cuáles de los capturados pasan a otra etapa o no no somos nosotros los diputados no es la policía no es el ejecutivo la obligación es capturar a los terroristas y qué casualidad que hoy hay más de 60 mil detenidos y tenemos esto 300 días sin homicidios la tasa más baja de homicidios en América qué casualidad pues los angelitos que están detenidos lo más probable es que eran los causantes y lo reconocen bueno inocentes o no es un tema del sistema judicial separación de funciones cuando aprobamos hace un mes la décima prórroga hoy vamos a aprobar si Dios lo permite la onceava a los cinco o seis días capturaron dos cabecillas históricos de la MS de Santa Tecla estaban como los cobardes que son porque eso es lo que son les gusta infundir el miedo y con eso violar extorsionar y matar ese era su modus vivendus que algunos de los periódicos que yo les digo los chiquis periodistas ahora están preocupados que de qué van a vivir que no trabajen lo otro no era trabajo pues cinco o seis días después que aprobamos la décima prórroga capturaron a estos dos que estaban escondidos en una finca en en un lugar en el que se llama Kekech que es Santa Tecla y ahí estaban escondidos por eso debe de seguir la prórroga por eso debe de seguir el régimen porque faltan todavía que capturar a los que están por ahí escondidos en las pilas en los ataúdes haciéndose los muertos hay que capturar a los que todavía quedan mi voto como en las demás ocasiones síguenos en Mágico TV y activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de todo el contenido relevante